Doña María José Cañete es presidente del helicóptero sanitario, muchos años en Marbella, dando un servicio único, exclusivo y salvando muchísimas vidas. Hoy estamos aquí en el helicóptero sanitario, la carretera de Istán, con un motivo muy especial. Mejor el presidente, doña María José, nos lo va a explicar con todo detalle. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal estáis? Estoy encantada, si quiera este acto, te tengo que decir. Es un honor para mí contar con los medios de comunicación que apoyen este acto, que es la expresión más humana de nuestra empresa, ya que vamos a donar a la población de Ghana, para los más necesitados, una ambulancia UVI que puede seguir salvando muchas vidas en ese país. Nosotros, desgraciadamente, no podemos seguir usándola por las normativas, pero es una ambulancia preparada y equipada para seguir actuando. Está muy bien equipada, por eso puede seguir prestando servicios. Y sobre todo, lo importante de este acto y de este día y de esta iniciativa, es que Marbella, como ciudad, y Helicópteros Sanitarios, como empresa privada, son las pioneras en ofrecer y en dar este paso en ayuda de los más necesitados en otro país que no tienen ni siquiera ambulancias. Entonces, yo espero que la energía y la luz de este equipo, que tantas vidas ha salvado, continúe haciéndolo a través de la Fundación ACIS, que es una fundación religiosa y que atiende a bastante parte de la población y está en hospitales pequeños, en las afueras y en zonas muy aisladas, que pueda ayudarles este equipo a trasladar a esas personas a mejores hospitales donde sus vidas puedan ser salvadas. Vemos que tiene la bandera puesta, que desea que salga la bandera, así porque realmente ya vemos que tiene, lleva la bandera ya puesta. Sí, lleva la bandera de gana. Tenemos el honor de la visita del embajador. Ha venido, sí, el embajador con su esposa, su secretario, ha venido en persona a recoger esta ambulancia y tenemos también las autoridades sanitarias de Marbella, tenemos también al presidente de la Fundación ACIS, que es el padre Melgar, y bueno, pues entre todos muy ilusionados de esta iniciativa y creo que es fantástico haberlo hecho y estoy muy orgullosa de mi equipo y de toda la gente. Pues muchas gracias por sus palabras, enhorabuena, qué bonito acto de entregar una ambulancia que aquí ya no puede seguir, pero sí en otro país puede salvar mucha vida como ha hecho aquí. Muchas gracias, de verdad, felicidades. Gracias a vosotros por apoyarnos, muchas gracias. Doña Alicia Jiménez, consejera de Sanidad, por supuesto, helicóptero sanitario, ha contado con su presencia para hablar también y bueno, pues entregar esta ambulancia que le viene como agua de mayo a este país que ya han dicho que no tiene muchos recursos sanitarios. Alicia, buenos días. Buenos días. Bueno, que acto más bonito, realmente fíjate que aquí esta ambulancia pues ya no se puede seguir utilizando y me comentabas María José que realmente pues está en buen uso y se puede utilizar pues durante muchos años y salva muchas vidas. Seguro que sí, efectivamente. Para mí, mira, representar al ayuntamiento en cualquier acto es un honor, pero representarlo en un acto tan importante como este es doble honor, porque por una parte está una empresa ubicada en Marbella desde hace más de 23 años, seria, innovadora y tal, es solidaria y eso hay que destacar, la solidaridad de esta empresa con África y con proyectos humanitarios en África. Y efectivamente una ambulancia que aquí por normativa hay que desechar, aunque está, como habéis podido comprobar, en estupendo uso, para ellos va a ser la primera y la única ambulancia UBI que van a tener y eso va a salvar muchas vidas porque los ciudadanos de Gana, lamentablemente no tienen a su disposición una forma de desplazamiento a los hospitales desde su residencia. Y bueno, pues sentirnos muy orgullosos, primero, de que haya empresas tan solidarias en nuestra ciudad. Sabemos que Marbella es muy solidaria, que la gente es muy solidaria, pero empresas como Helicóptero Sanitario hacen más grande a nuestra ciudad. Y en segundo lugar, que aparte de recibir una ayuda sanitaria a los ciudadanos de Gana, van a recibir una referencia, van a conocer a Marbella por Helicóptero Sanitario y por la solidaridad que han tenido con su país. Y yo supongo que lo agradecerán muchísimo, aparte de la labor, hablando sanitariamente, tan importante que se va a hacer. Es que es fundamental el tema del transporte sanitario y este tipo de ambulancias, UBI, que tienen todos los medios para hacer una actuación rápida, seguro, y estoy convencida de que va a salvar muchísimas vidas. Realmente, pues la situación allí, pues no como aquí, ¿no? Pero ¿qué situación es la que tenemos realmente hoy por hoy aquí en Marbella si hablamos de sanidad? Bueno, pues Marbella, hablando de sanidad, pues lo que llevamos reclamando desde hace muchísimos años, que la población sigue aumentando, que cada vez somos más. Estos días hemos dado los nuevos datos del padrón municipal y hemos aumentado con respecto al año anterior. Marbella es una ciudad joven, una ciudad que crece y crece y crece, a diferencia de otros municipios que a lo mejor su padrón de habitantes va disminuyendo. Pero aparte de la población censada, nosotros tenemos una población real, estable, de personas que viven aquí, que son residentes, aunque no estén empadronados, y que también hay que darle servicios sanitarios. Y estamos reclamando simplemente eso, pues que se aumenten las dotaciones sanitarias. Y no pedimos mucho, pedimos lo que la Junta ya había proyectado, que se termine, bueno, que se empiece la ampliación del centro de salud de San Pedro, que es muy necesario, y que se termine la ampliación del hospital Costa del Sol. Con eso yo creo que podríamos dar una solución a toda esta lista de espera que hay en nuestra ciudad y todas esas necesidades que hay. Pues ojalá Alicia se haga pronto, que es muy necesaria. Muchas gracias por su esperanza. Gracias a vosotros.